bueno mi gente de este canal la playa tv les comento que hace un par de horas nosotros hicimos un vídeo donde freddy rincon tenía muerte cerebral y pues definitivamente esto es una noticia totalmente cierta una noticia real todavía el futbolista como tal no lo han desconectado en sí pero aquí le traigo los detalles actuales sobre su salud contado por el gol caracol y redes redes canales de televisión que estuvieron presente en las afueras de la clínica donde se encuentra el ex fútbol y está freddy rincon vamos a crear un poco sobre su estado actual después viene lo último que han dicho los médicos es que el estado de salud de el ex deportista freddy eusebio rincon de 55 años que ya completa más de 24 horas internado en esta clínica es bastante crítico hace pocos minutos dicen los médicos se reunieron en una junta neurológica en total 8 especialistas para analizar qué va a pasar con el estado de salud déjeme saber qué piensan ustedes de esto qué opinan pueden comentar aquí debajo de este vídeo